Interrumpimos este pequeño acto de comedia con un avance informativo, mi nombre es Fran Evia y vamos con la información. Una empresa japonesa de ropa y artículos deportivos lanzó una línea de pijamas que asemejan una camisa formal, esto para ayudar a los consumidores en estos momentos en los que se hace home office. Sin embargo, esto ya causó polémica aquí en México, pues el diputado Gerardo Fernández Noroña asegura que le robaron la idea, pues él ya dormía con su camisa. La semana pasada, el Pentágono desclasificó varios videos de objetos voladores no identificados que pudieron ser capturados, los videos, no los objetos, por cámaras de aviones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. A continuación, algunas imágenes en las que se puede escuchar la voz de uno de estos pilotos, aunque recomendamos discreción. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, mi vida! ¡Allá en la playa se irá sola! ¡Ahí está! ¡Ahí está, pobrecita! Sí, claro que pesa, Román. ¿Será que va a ir sola la pobre? ¿Será que va a ir sola? ¡Ándale, corre, le corre! ¡Venía como nada! ¡Ay, se va corriendo como un par! A la fecha se desconoce por qué el piloto de esta aeronave era una señora yucateca. Encuentran dragones azules, así es. Escuchó usted bien, dragones azules en las costas de la Isla del Padre, en Texas. Un niño de 7 años encontró una comunidad de nudibranquios o babosas de mar conocidas como dragones azules. Estos seres de 3 centímetros no representan un riesgo, pues no matan, pero pican mucho, como la salsa del parnita. Mientras tanto, la República Mexicana no se queda atrás, pues se reporta que un joven de 27 años encontró un Charizard frente a la Virgen de la Piedad, esto en la aplicación Pokémon GO. En noticias de espectáculos, las fricciones se elevaron luego de que Nathanael Cano arremetiera en contra de Pepe Aguilar. Esto después de que el compositor criticara los corridos tumbados. Que Dios te ayude aunque seas grosero, fue la declaración de Pepe Aguilar. Trascendió que la respuesta de Nathanael fue, y cito, ¿Qué le valga... ¿Qué se anda metiendo en lo que... Por si fuera poco, una nueva amenaza se cierne sobre el mundo. Nos referimos, por supuesto, a los avispones gigantes asesinos de la muerte. Aquí en pantalla estamos viendo la imagen de uno de ellos con un cuchillo. ¿Pero son realmente una amenaza estos avispones gigantes asesinos? La respuesta es sí. Y para hablar más acerca de este tema tenemos a Sebastián Ibarra. Él es entomólogo, licenciado en zoología y tiene una maestría en control de plagas y ecología química por la Universidad Simon Fraser allá en Canadá. Mi querido Sebastián, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, mira, aquí ya sabes, como siempre, atento a las nuevas amenazas que ocurren en nuestro país. Efectivamente. ¿Cómo están las amenazas allá en Canadá donde te encuentras? Pues hay una por el momento bastante grande, de la que todo el mundo habla, ¿verdad? Ah, y qué bueno que lo mencionas. Te refieres, me imagino, a los abejorros asesinos. Ah, pues creo que quizás son la avispa gigante asiática, el avispón asiático gigante, pero aquí no hay por el momento. Ok, avispón asesino, entonces, ¿es la nomenclatura correcta? Efectivamente, el nombre común es el avispón gigante asesino, la especie es vespa mandarinia y es una de las numerosas especies de avispones que existen y este, pues ha sido observado recientemente en la costa oeste de Estados Unidos y de Canadá. Ya veo. Qué interesante nombre tiene el avispón gigante asesino. ¿De dónde viene este nombre común? No, no creo que ese es el nombre común, porque no creo que el nombre común tiene la palabra asesino. ¿Pero es común que asesinen estos avispones gigantes asesinos? Pues, no creo que asesinen, habría que, ¿cuál es la definición del verbo asesinar? No sé si se requiere una como motivo o intención, dudo que tengan como planes, ¿no? Ya veo. Si uno vive lejos de Washington o de British Columbia, pues realmente no hay ningún tipo de peligro. Ya veo. Bueno, ¿se podría decir entonces que estos avispones gigantes asesinos viven en colonias? ¿En qué colonias viven? Pues, viven en colonias de papel, en algún agujero de alguna raíz, de algún árbol, les gustan los bosques de pino, o a veces llegan a ser nidos o colonias aéreas colgando una rama de algún árbol. Y el material del cual están hechos estos nidos es de papel masticado, que van y con sus mandíbulas, que si ves las fotos y las imágenes de las mandíbulas, son unas mandíbulas muy grandes y tienen la capacidad de poder... ¿Asesinar? No, no, raspar madera. Ah, ok. Bueno, ¿asesinar de a poco a nuestros árboles que nos otorgan todo este oxígeno que necesitamos para vivir? Pues realmente no creo que estén matando árboles, no, no, no. ¿Todavía? Pues no, realmente no. Eso no ha llegado a ocurrir y no creo que ocurra. Estos insectos que no se han establecido en la costa oeste, simplemente un número pequeño de nidos se han observado, pues realmente no representa un problema y no hay que tener miedo, no hay que tener pánico y no son asesinos. ¿Cómo se llama tu gato? Ah, tenemos... ¿Qué tal? Ahorita vamos con usted. Más adelante, la increíble historia de un gato que sobrevivió a la picadura del avispón gigante asesino. ¿De qué tamaño son estos seres, estos animales, estos artrópodos en promedio? De cinco centímetros en promedio. Ya veo, son aproximadamente del tamaño de un camarón, ¿se podría decir? Pues depende del camarón, pero en general, pues de cinco centímetros. Ya veo, debiésemos temer de otras especies de avispón gigante, no sé, avispón gigante... o avispón gigante ratero. ¿O cuál es el segundo? ¿Avispón gigante ratero, posiblemente? No, no... O sea, avispones gigantes que no hayan llegado a ese nivel de criminalidad del avispón gigante asesino. No, que yo sepa, no hay ninguno. Estos organismos tienen unos comportamientos muy, muy interesantes de cómo perciben el mundo alrededor de ellos. Además del asesinato, ¿tienen otros comportamientos criminales? La manera en la cual depredan a sus presas favoritas, que son las abejas mileras, la abeja europea y la abeja asiática. Hay un scout de estos avispones que viajan o encuentran una colmena de abejas y dejan una marca de olor y regresan a su nido y le dicen a sus compañeros de nido, a sus hermanas, que hay que ir y buscar este nido que ha sido marcado y es así como en masa vuelan unos 30, 40, 50 avispones y pueden consumir una colmena de hasta 30 mil abejas. ¿A qué se refiere con consumir una de estas colmenas? Pues decapitar a las abejas y consumir a la larva que se está criando en el panal. Me imagino que eso hace mucho daño a la larva, ¿no? La muerte, pues sí, es como un muestreo terminal. Pero supongo también que a la larva se acostumbran. Pues sí, uno puede llegar a llamarle una... es una avispa depredadora. Estas avispas depredan otro tipo de organismos y particularmente depredan otros himenópteros. Claro que sí, claro que sí. Pobres de estos himenópteros completamente inocentes, que ni la debían, ni la temían. Mi querido Sebastián, muchísimas gracias por tomar la llamada. Nos has esclarecido bastantes, bastantes puntos. Y bueno, en conclusión, hay que temer, hay que temer. Definitivamente no, pero me da mucho gusto verte, Fran. Igualmente, y bueno, ojalá que pronto podamos terminar con esta contingencia. Me refiero, por supuesto, a la de los avispones gigantes asesinos para poder vernos en un futuro cara a cara. Efectivamente. ¿Cómo? ¿Entonces no son una amenaza los avispones? Pero el experto se la pasó diciendo que sí, que tuviéramos miedo y todo. Hasta me sudó. Me sudó, de verdad. A ver, déjame, pongo. Ah, tantito. Old Spice, mar profundo. Oye, sí huele, huele rico, huele como al mar, pero ya profundo. Está, está bueno. Mira, ten, para que no te sude. Que no te sude, ten. Old Spice. Eso. Continuamos. Quedó orgánica, ¿verdad? Sí, quedó orgánica. ¿Sí? Ay, porque casi no me caen de estas y digo, para no echarla a perder, ¿no? Ok. Vamos ahora con toda la información deportiva porque es momento del apasionado mundo del deporte con el joven Anderson. Adelante. Así es, deporte, fuerza, carácter y regocijo. Es como lo recibo nuevamente en este, el apasionado mundo del deporte con su amigo, el joven Anderson. Y vamos rápidamente con la información deportiva. En fútbol, la Liga Mexicana reporta que en este momento todos, absolutamente todos, ¡ah, caray! ¿Qué digo todos? Todos los partidos se encuentran suspendidos. Vamos ahora al otro lado del charco, como le llaman, del otro lado del mar. Ese mar profundo. Vamos hasta allá, hasta Europa. Ese continente que yo personalmente no conozco porque no he tenido la oportunidad, pero ojalá que próximamente se reporta ya que la Liga Premier de Europa en este momento se encuentra completamente suspendida. La Liga Española reporta que igualmente sus partidos están suspendidos. Hasta nuevo aviso. ¡Ah, caray! ¡Ah, caramba! Se estoy notando cierto patrón en estas informaciones que nos llegan. No sabemos ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni por qué están suspendidas todas las ligas alrededor del mundo. Cuando pareciera que el único deporte que se encuentra de pie, robusto y aún funcionando es la NBA, donde magistralmente, de verdad, un momento que yo no podía creer. Estaba ahí frente al televisor y no lo podía creer. ¡No lo puedo creer! Así decía yo. ¡No lo puedo creer! Como Mamachuy cuando Bob Ilarios dejó de salir con Yurka. ¡No lo puedo creer! Así dijo ella y así dije yo. Cuando el mejor equipo de deportes de toda la historia, los Toros de Chicago comandados por Michael Jordan y con Scottie Pippen y por supuesto Dennis Rodman, el muy, muy, muy extraño Dennis Rodman, consiguieron su cuarto título de la NBA. Así es, Toros de Chicago campeones de la NBA de este, el año 1990. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Cómo es posible? ¡Caramba! Esto dice que tiene más de 10 años, 20 inclusive. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí con la redacción? ¡No entiendo! Yo acabo de ver el programa, acabo de ver cómo ganaron ahí el título. ¡Caramba! ¿Qué me está mintiendo la plataforma Netflix? ¡Oh, qué caray! ¡Eh! ¿Cómo es posible que la información llegue tan tarde? ¡Son más de dos décadas de tardanza con la información! ¡Caramba! ¡Yo no puedo trabajar así! ¡Qué clase de pasquín es este, por Dios! ¡No puede ser! ¡Estoy hasta que sudo del coraje, caray! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué frescura con Old Spice! ¡Ah! Porque... ¡Que no te sude como me acaba de sudar a mí! ¡Qué caramba! ¡Qué coraje! ¡Ya me voy de acá! Gracias por acompañarnos. Hasta aquí la información veraz y oportuna. Y verás a continuación otro pequeño acto de comedia. Aquí en el Quédate en Casa Comedy Fest. Mi nombre es Fran Evian. ¡Nos vemos la próxima! No tengo hojitas como para hacerle así. Así le hacen, ¿no? Cuando acaban... ¡No!